Mi proyecto para los laboratorios pedagógicos 2012 es sobre la estimulación de comprensión lectora mediada por tecnología. Entonces el objeto es tratar de hacer que los estudiantes se acerquen muchísimo más a la comprensión lectora. Me ha parecido una excelente clase puesto que ella siempre nos ha inculcado el aprendizaje de forma virtual. Lo que más destaco de esta experiencia básicamente es el apoyo que tengo para uso de tecnología del CEDU. Me han prestado a mí y a los profesores que estamos inmersos en esta experiencia de investigación-acción muchísimos servicios, desde asesorías con los monitores tecnológicos hasta herramientas para poder evaluar exactamente unas cosas muy precisas. El uso de quiz de inferencia por la página web de la universidad y estas son técnicas que más adelante en nuestros siguientes semestres vamos a poder seguir aprendiendo y vamos a acordarnos siempre de las bases que ella nos enseñó con estas nuevas tecnologías.